Bienvenidos a nuestra sección de denuncia, como todos los jueves compartimos los casos que nos envían nuestros amigos televidentes. Esta semana acudimos al llamado de los vecinos de Barrio Rosa Iris. Estos dos huecos que están en la carretera, dicho sea de paso, vía que solo tiene un año de asfaltada, preocupan a los que viven en este sector. Don Holger Vargas, de la Asociación de Desarrollo, explica la situación. Este, bueno, esto es, unos trabajos que vino a hacer ecuaductos y ellos hicieron el trabajo y nos dejaron los huecos destapados. O sea, yo entiendo y para mí el trabajo de ellos es primordial, ¿verdad? Porque el agua es número uno. Pero si nos solucionan un problema, nos dejan otro. Entonces, nosotros queremos saber si es a ellos o a quién les toca hacer el trabajo. Lo nuevo de esta vía es un aspecto que hace que más preocupe este tipo de situaciones. Esta callecita tiene menos de un año que se asfaltó y para nosotros es muy importante porque duramos muchos años pulseándola para que se arreglara y nos solucionan un problema, pero nos dejan otro. Entonces, eso es lo que queremos. No es denunciar ni echarle la culpa a nadie, pero sí saber a quién le toca que nos hagan el trabajo. Uno de los huecos es enorme y está en la entrada a este barrio provocando inconvenientes a todos los que circulan por este sector. Es enorme, sí. Ya es y cuando se llena de agua, ahí no se nota. Más en la noche. Entonces, es un peligro porque los carros o caen ahí y se golpean o uno mismo o por capeárselo y ahí se lo quieren llevar a uno hasta cuando va por la acera y por el secudio. Los vecinos de Barrio Rosa Iris quieren una respuesta. Una respuesta de a quién le toca arreglar el problema, digamos. A quién le toca solucionarlos, de tapar esos huecos. Nos comprometemos a encontrar la respuesta de este caso para que los vecinos de Rosa Iris tengan claro el panorama. Para sus denuncias 2772-1414, correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr La otra semana regresamos con más denuncias de Pérez Celedón y más allá, aquí en SNSUR Noticias. Pérez Celedón y más allá, aquí en SNSUR Noticias.